Esta imagen es la que le dio origen a la polémica. En una línea de producción vitivinícola se ve la etiqueta de este vino. Allí aparece el llamado Ángel de la Libertad, símbolo de la dictadura militar y que también fue acuñado en las monedas de 10 pesos. Ahora está impreso, junto a la leyenda, 50 años de liberación nacional. Más abajo los escudos de la Armada, el Ejército, Carabineros y la FACH. Me acaba de atravesar porque realmente lo encuentro una falta de respeto, una falta de consideración con lo que hemos vivido hace muchos años atrás, pero también con lo que están viviendo, lo que viven las víctimas y sus familiares cada vez que se hacen este tipo de actos. El abogado José Luis León es uno de los creadores de este vino. Él asegura que fue una iniciativa de carácter personal y que no representa a ningún partido político. Fue una iniciativa entre un grupo de amigos que por alguna razón, probablemente algún exceso de entusiasmo, alguien quiso difundir en demasía y como te digo, sin mi autorización, sin mi conocimiento, excediendo la confianza, algunas personas dieron a conocer o repartieron mi contacto. Respecto del nombre de la viña, esta nos ha pedido reserva, yo di mi palabra de mantenerla y voy a cumplirlo. Nada podrá impedir que la historia reivindique nuestra obra. Esa será la hora de la victoria, dice en una de las etiquetas que acompaña una fotografía donde se ve al almirante Merino y a los generales Pinochet, Lig y Mendoza. Allí también se asegura que es una edición limitada de la cepa Carmener. Yo lo lamento mucho. He pasado por distintos estados anímicos, quiero decir que en este momento lo lamento mucho porque siento que la ofensiva negacionista es brutal. Y el problema es que no se puede instalar a 50 años del golpe de Estado cívico-militar, visiones y todas válidas. Salvo el ejército, que evitó referirse a este tema, la Fuerza Aérea, la Armada de Chile y carabineros anunciaron que estudian la presentación de querellas o denuncias para aclarar el uso, sin su consentimiento, de los escudos institucionales que aparecen en las etiquetas del vino. En Alemania e Italia, vinos con la figura de Adolf Hitler y Mussolini también desataron polémica. Aquí en Chile no es la primera vez que esto ocurre, ya que hay otras iniciativas pitivinícolas que en su tiempo generaron indignación. Sin embargo, continúan vendiéndose a través de las redes sociales.